Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va mis pequeños amores? Hoy vamos a jugar con los nombres, con los nombres de cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan que tenían que tener el cartelito con el nombre? Bueno, ahora les voy a pedir que vayan a buscar el cartelito porque lo van a necesitar. Le van a pedir a mamá o a papá o a alguien adulto que esté en su casa que les vuelva a escribir el nombre en un papelito como este. ¿Ven? Acá dice Carolina, porque yo me llamo Carolina. Van a ir y le van a buscar un papelito y van a escribir su nombre. El que no lo sabe escribir le dice a mamá, a papá o a algún hermano mayor que se lo pueda escribir, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer, la seña dibujó aquí una línea de puntos. Vamos a recortar por esa línea de puntos el nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno va a agarrar su nombre con la tijera y va a recortar por la línea de puntos que su mamá o su papá le dibujen. ¿Ven? Ahí el nombre quedó dividido. Y vamos a hacer como si fuese un rompecabezas, ¿sí? Tenemos que descubrir cómo va el nombre armado. ¿Irá así o irá así? Mi nombre empieza con la C de casa, la C de Carolina. ¿Esta es la C de Carolina? Mi nombre termina con A. ¿Esta es la A? Tiene que terminar con A. Acá está la A. Entonces, esta va atrás. Y mi nombre comienza con la C de casa. Y ahí lo vuelvo a armar. Voy a agarrar una hoja y lo voy a armar acá. Primero lo armo acá. Y le pregunto a mamá y pregunto a ver cómo va armado mi nombre para no hacerlo mal. Y después lo vamos a pegar. Cuando ya esté armadito en la hoja, ¿ven? Cuando ya esté armadito el nombre en la hoja, lo voy a pegar. ¿Sí? Voy a ponerle plasticola. Un poquito nada más. Una puntita. En cada esquina, una puntita. Pego la primer parte. ¿Ven? Ahí dice caro. Y acá agarro la segunda parte y en la parte de atrás, ¿ven ahí? Queda armado mi nombre. ¿Ven? Ahí dice carolina. ¿Sí? Ustedes, si quieren después cuando está sequito, pueden hacer un dibujito en la parte de atrás. Y esta hoja la tienen que guardar y me la tienen que dar a mí cuando nos volvamos a ver. Esta es la tarea que tienen que realizar. Los más chiquititos. Los más grandes, los más grandes tienen dividido el nombre en cada letra. Los más pequeños, en la mitad, en la primer sílaba o en la segunda sílaba. Pero los más grandes, en cada letra tienen dividido el nombre. Ahí tienen líneas de punto. En cada línea de punto, voy a recortar. Voy a recortar acá. Voy a recortar acá. Ah, mi nombre es largo. Tiene muchas letras. ¿El de ustedes es largo o es corto? El mío es largo, largo. Guau, ¿cuántas letras? Vamos a recortar cada letra. Y ahora tengo un montón de letras acá. ¿Ven? Están todas sueltas. Miren cuántas letras que tengo. Y ahora voy a armar mi nombre. Ahora que está todo desarmado, lo voy a armar. A ver con qué letra empieza mi nombre. R con la C, la A, la R, la O, O. Es una vocal. Claro. La L, la I, otra vocal. Otra A. Tiene dos A, mi nombre. Dos vocales. Carolina. Ah, me faltaba la N. La N y la A. Carolina. Ya lo armé, así que ahora lo voy a pegar en esta hoja. Los más grandes lo van a dividir en más pedacitos. Lo van a cortar en diferentes, en cada letrita. Y hago lo mismo, ¿sí? Acá. Si tienen en casa letras, pueden jugar primero con las letras y armarlo en la mesa con letras que tengan en casa. Y si no tienen letras, directamente lo escriben como hice yo. Yo no tengo letras acá. En el jardín tengo un montón de letras. Pero no puedo ir al jardín ahora a buscarlas. Entonces las escribí. Cada cual usa lo que tiene en casa. ¿Sí? A ver cómo queda mi nombre terminado. Después quiero ver el de ustedes. ¿Cómo queda el de ustedes terminado? Qué largo que es mi nombre. Miren qué largo que es mi nombre. ¡Ah! Carolina. La seño lo cortó, lo armó y tiene que quedar así. Los más grandes tienen que hacer este trabajito. Los más pequeños tienen que hacer este dividido a la mitad. Los más grandes letritas por letra. Bueno, ahora a trabajar y guarden las actividades para cuando regresemos. Les mando un beso gigante, gigante, mis amores.